Amiga, 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 Alejo ¿Pan qué Dios me hace querer con un amor tan profundo? ¿Pan qué si después el mundo se me vuelve a padecer? ¿Pan qué si no el extender más que espinas en mi huella busco la luz de una estrella si no me la dejan ver? Presentí que tu amor rondaba sobre la tierra Esperé tu señal haciendo como un profeta En el que murió, cruzaste como un cometa Mi cielo quedó, la nada fue tu huella En el que murió, cruzaste como un amor Por la huella de estación, busco el sol con mi amor ¿Pan qué si después el mundo se me vuelve a padecer? ¿Pan qué si no el extender más que espinas en mi huella busco la luz de una estrella si no me la dejan ver? ¿Pan qué si después el mundo se me vuelve a padecer? ¿Pan qué si después el mundo se me vuelve a padecer? ¿Pan qué si después el mundo se me vuelve a padecer? ¿Pan qué si después el mundo se me vuelve a padecer? ¡Gracias por ver el video!